¿Qué es lo que hemos llegado? Es muy bueno que regrese Guatemala la participación internacional, se trata de un club de mucho arraigo en este país y nosotros vamos a empezar a prepararnos a partir del día 17, 18 de junio con la pretemporada, vamos a tratar de reforzar el equipo en algunas posiciones donde nos hemos sentido débiles y obvio vamos a intentar superar la llave a un rival importante, estamos cerca, así que esperemos que sean muy buenos partidos. Nosotros tenemos dos posibilidades, una puede ser el Estadio Olímpico Metropolitano y otra el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.